Departamento Administrativo de Prosperidad Social anunció que esta semana se dio el tercer ciclo de pago del programa Familias en Acción, con el que se beneficiarán más de 2.12 millones de hogares que forman parte del programa. Dora Flores, coordinadora del programa en el archipiélago, entregó detalles del ciclo de pago. El pago de los incentivos del programa Familias en Acción dio inicio el día de ayer, 6 de julio. Las personas que están inscritas en el programa y están bancarizados tienen que acercarse a Banco Agrario. En este momento estábamos en proceso de bancarización, hay personas que no se han acercado al banco, por lo tanto esas personas tienen que llegar a Supergiro. Se les está invitando Departamento Nacional para la Prosperidad Social y la Gobernación Departamental. Y el programa Familias en Acción está invitando a todos los beneficiarios que se encuentran inscritos en el programa que se acerquen a cobrar su incentivo. Este incentivo que se está ofreciendo en este momento corresponde a salud y educación. Entonces, hago la invitación extensiva para que se acerquen. Los pagos para las personas vinculadas al programa estarán hasta el próximo 24 de julio. La entidad recuerda a la ciudadanía llegar al punto de cobro únicamente el día que le corresponda a su pico y cédula, no realizar aglomeraciones y recordar los protocolos de bioseguridad.